Estamos en compañía acá del señor Bartolomé Vichini. ¿Qué tal, don Bartolomé, en Badellaporte? Te queríamos preguntar, te queríamos hacer esta entrevista para que nos cuentes un poco sobre tu trabajo anterior cuando recién llegaste acá en Mariscal. ¿En qué año llegaste y qué hiciste, en qué trabajaste? Bueno, llegué acá en el año 64. Vine como contratado el ejército como soldado. Vine de casado. Me mandaron por donde el Centurión. Estuviste trabajando en la usina acá de Mariscal, ¿verdad? ¿De qué año trabajaste, don Bartolomé? En el año 64. Al llegar, llegué acá un día sábado, lunes, ya me presenté y trabajé ya. ¿Ya trabajaste directamente? Sí, directamente. Mi secho para mi secho. ¿En qué hacías ahí? ¿En qué trabajabas? ¿Cuál era tu función ahí en la usina? Bueno, todo el trabajo. Mecánica, camión, todo lo que viene de soldadura. ¿Cuántas personas trabajaban ahí en...? Ahí más o menos estaba en la herrería 2, en motores 10 herdos, en hojalatería 2, en plomería 2. Como cerca de 10, estaba en un taller. Y de ahí se pasan en la caldera de la usina. Ahí estaba el señor Adorno, como su oficial, el encargado de la caldera. Y atrás estaba la carpintería. Ahí, en la usina, hay como cerca de 3 encargados, 3 sargentos y su oficial Adorno. En la carpintería sí que estaban 4, 5 personas. Bueno, en el taller mismo, está el suboficial Silvio Acabaña y su sargento. Ahí estaba Rafael Colmán. Ahí, en la herrería, estaba en Polito Coronel. Y en plomería sí que estaba Olegario Santos y Raúl Ibáñez. Y de ahí pasa mi sesión, soldadura. Ahí estamos dos. Estaba Samudio conmigo. Y de ahí pasa la caldera. La caldera estaba el suboficial Adorno. Y tres sargentos, estaba ahí, como 30 soldados por ahí. ¿Hasta qué año trabajaste ahí en la usina? ¿Solamente ahí trabajaste o tuviste otro trabajo también aparte? No, en la usina mismo. En el año 2000 me jubilé de ahí. ¿Cuántos años, del 64 al 2000? Treinta y cinco años en servicio. Y a los cuantos años tenías cuando llegaste ahí, o cuando llegaste acá en Mariscal y empezaste a trabajar en la usina. ¿Cómo funcionaba antes la usina? ¿De qué hora a qué hora? Bueno, la caldera siempre funcionaba de las ocho de la noche hasta las diez. ¿Hasta las diez de la noche? Para el corriente. Esa era la función de la caldera antes, cuando yo vine. ¿Solamente de ocho a diez? De ocho a diez. ¿De la noche? Sí. Pero la corriente, porque Pepe ya popa, andén, va a botar a un mes, solo a tu buraco. Un mes, era la proeza paiterna, pero a Pedro. Bueno, Michini, muchísimas gracias por recibirnos y esta fue una edición de, para conocer, un programa para conocer lo que es el mariscal de antaño, el mariscal de antes. Muchas gracias, don Michini. Agradecidos dioses. ¡Gracias!